... Segundo tema, que seguro también habréis tratado en alguna de vuestras conversaciones cotidianas. El 28 de febrero y el 1 de marzo son días laborables, pero no son lectivos en el calendario escolar de Castilla y León. Sin embargo, el día 2, miércoles de ceniza, es laborable y lectivo. ¿Es compatible la apertura de colegios con los encierros? Escuchamos de nuevo a Marcos Iglesias. Realmente nosotros hemos cursado carta al director provincial de Educación, poniéndole sobre la mesa la circunstancia, pero en nuestra competencia no estaba, pero sí hemos cursado al director provincial de Educación, en la que me voy a morir, la solicitud de que valoren la circunstancia del miércoles de ceniza. Lo que ocurre es también que hay que darnos cuenta de una cosa, que ni siquiera el lunes y el martes son fiestas locales en Ciudad Rovira. Otra cosa es que ya por costumbre, los trabajadores y las empresas cierren, pero ni siquiera están declaradas como fiestas oficiales en Ciudad Rovira. Nosotros tenemos dos fiestas locales que son en San Sebastián y en la provincia de la Peñacracia. El lunes y el martes el centro de salud abre, siempre abierto y todos los servicios en principio vuelven a abrir. Por ello es un día igual que el lunes y el martes. ¿Esa circunstancia de los colegios? Pues sí será, pero hemos enviado petición de estudio a la dirección provincial. No tenemos ningún momento con esta ley. Estas declaraciones fueron realizadas en el marco de la presentación de los carteles taurinos que el alcalde pasó a relatar.